Vamos a bailar lo nuevo nuevo de los amigos Amigos de las estrellas Estrellas azules Amarte otra vez Marguerebe, su compereñeño Pachitos locos ¡Vamos a diga! Siempre será la niña que me llene el alma Para Naty y Sandy no se me vayan a caer Siempre está lejano conmigo Abajo por favor Naty, Sandy, Sandy, Naty Abuelas Amalucas presente Para Naty y Sandy no se me vayan a caer No se me engaño Sigo aquí mi sueño de seguirte amando Será Será que Si tú quieras pero así será Que aun tenga que ser Si no quieras más Me quedaré conmigo Mi chaparrito Y miento Manito pa' la panapa Y por lápiz Naty Resurrección de corazón César Si no un lápiz Sandy Quiero estar contigo Pero Chauri, Clara, Silvia, El Amarillo, Oso, Baco, Ana, Unida A paso Prisinales, Gasper Y su chimbo, El Trumbia La piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así La barra se está acabando jóvenes Para la chica nirvana En verano ya las aún terribles Las alitas a Peter Sonido caribeño Loco de Greixi Aliment Queen y Lucas Kimichis Naty Sandivero Cholula Así voy caminando en esta cuerda floja Y tras mis dos huellas convertido en sombra Para mi Gami Chica llamao Dos ausentes Guillo, Mago Pero Judas Demondoxa Guilla La pequeña Guilla La familia Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tenga que esperarte Si tú vas a ser el gabacho Me quedaré volviendo Debe exhalar Por amarte así Es tan importante Ese es mi castigo Será que tanta amor Acaso está prohibido Estoy aquí Las niñas más lindas Erika y Mel Bronson Jampan El vaso Por amarte así Y chica más bella Monserrat Y brida Con cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada uno Paravero Departes del ingeniero De Víctor Seta Por amarte así Por amarte así Olímpico Internacional Para Mari Gaby Rosa Rosa Luis B.J. de la Covacha Ringing Rose Será Será la niña que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejano Como el horizonte Gritando en el silencio Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Para la gente de Tlacuac No te desengaño Los quema policías De seguir llamando Será Aguas Aguas con el kit de Tlacuac Quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Necesita mi cuarto Necesita mi cuarto Necesita mi cuarto Necesita mi amor A la gente de Tlacuac Intrusa de la 16 Cerralocos Por amarte así A paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Para el enano mix Que no vino Por amarte así Por no vendarse la mezcla Por amarte así Por amarte así El pop, el maldito pop Es cuando a besos Discos Alex Tana Para el famoso curro de amas Y su compañero Circus Electronics Toda la gente de la libertad Romero Vargas Así voy caminando En esta cuerda floja Detrás de tus huellas Convertido en sombra Eso del amor Que me negaste un día Contando los minutos Que pasan por verte Haciéndote culpable De mi tro Por pitosos Hasta que hiciera justicia El pueblo Ah, ah, ah Ese curro Intrépido forever Pero así será Que aun tenga que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado Desde el tiempo Mañana con Anzimla Producciones chismeros Esta mis fortuna Este es mi castigo Serán Paraglia Ahora que esto te ha prohibido Hace intrépido forever Por estar contigo ¿Por qué? Por amarte así A paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Así voy caminando en esta cuerda floja Detrás de tus huellas Convertido en sombra Gracias a la seguridad presente El día Al pato Darwin Contando los minutos Que pasan por verte Haciendo El hijo de Robin Enredilla Tanto, tanto, tanto Tanto por hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será Si aun tenga que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado Y tú con Daniel Para Irma Para amarte así Y su gran retoño Con ese semi castigo De hallado Porque tan tan prohibido Estoy aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Necesita mis portones Este es mi castigo Panamanito Villegas Obregón Amarillo Pero Chaulín Estoy aquí muriendo Por estar contigo Tipo Lápiz Gaby La resurrección Con el inalcanzable Y su gran retoño Sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Cindy Rose Arboletas Vá, vá, vá Esa Michelle y Chica Albrozo Cholo de...